Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase, en te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas como nace y muere y vuelves a tu respiración. Que por cierto es una técnica común con el budismo, es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo. Esto como que te prepara, te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente, ni es, no la puedes quitar, no hay forma de quitarla. Y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer. Construir la que no pienses, eso no se puede hacer. La fortaleces, pero tampoco pienso que es malo tener mente. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Se puede trascender un nivel de entendimiento. Claro, pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que si hay que limpiarlos y la forma de limpiarlos es aceptarlos, paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. Bueno, esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza. Las sensaciones tactiles, las sensaciones de la superficie, después empiezas a sentir cada parte, cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces, observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, esto, el budismo, que es una técnica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación, en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro. Qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo. Sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. Entonces, qué cambios emocionales hay, cuáles son los tonos emocionales, la iluminosidad emocional, las cualidades de la emoción. Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observas simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación, igual que como observaste el otro, o sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas, y haces simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. El siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente, y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después, observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir, porque está unificando todo aquello. De alguna manera, la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea, te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen. Y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. ¿Y qué es la totalidad? 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 Gracias por ver el video.